¿Qué tal bandita? El día de hoy en Caballeros 5 Soles, en el podcast número 22, vamos a hablar de un tema que sí, es el 22, no pongas cara de confusión, y si no, se va a editar con la magia de la historia, vámonos, pero bueno, empezamos con todo, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre anime, porque en este canal nos encanta el anime, no se nota, ¿verdad? No, no, a juego que no. Y tenemos como invitado a los... Al Gijo, de la gran Gerdolaga. Ah, ¿así te refieres a mí ahora? ¿Así te refieres a mí ahora? Sin ataques, sin ataques. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos los dos? Todo bien, todo en un ice contento de estar de vuelta con ustedes, aunque sea nada más por una noche. Está bien, esperamos tenerte ya de regreso permanentemente otro día. En un par de meses, en un par de meses. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pero bueno, empezamos con lo que nos apaña, ¿verdad? Y eso es con un tema algo... Puede ser polémico, pero yo creo que es mucho de cada quien. Finales decepcionantes del anime. Eso a todos nos ha pasado. Hemos seguido un anime, un chingo de tiempo. Y el final es como que... No sé. He visto mucha raza que tiene como que el conflicto de que el final ya volvió malo al anime. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tú qué opinas, Roslo? Ok, yo... Pues... Sí he tenido como que 5 críticas en mi cabeza desde hace muchos años. Pero, pues, al final llegué a la conclusión de que te puede gustar mucho un anime. Pero que al final no sea malo, no va a quitar que el resto haya sido bastante bueno. Por ejemplo, yo creo que... Ahorita no haré spoilers ni nada, pero advertidos van a estar. Es que Shingeki no Kyoji, tal cual, pues sí, se le puede considerar bueno. Pero yo ya sé cómo termina. Y final asqueroso, malo, horrendo. Entonces, creo que son dos cosas que tienen que estar muy separadas. Efectivamente, efectivamente. No lo mires con cara de que lo quieres matar. Mejor dinos. O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Sin spoilers de anime. Me lo oro, te estoy viendo. Me lo oro, estaba esperando venir aquí para empezar a molestar. Pero, continuando con el tema que habías dicho de los finales tan desastrosos. Sí, sí. Lamentablemente, uno de los animes que a mí me gustaban, tuvo un final muy abierto que definitivamente siento que no debía estar ahí. Me refiero a Elf and Light. En el manga igual, te dejan un final que dice, hija, la gran fruta y guayaba que hay en esta tierra. Pero, en la persona, yo creo que para que existan esos finales, por ejemplo, en este caso abiertos, la historia o antes los mil o cuatro mil capítulos que vaya a tener el anime, dependiendo de cómo lo quiera, debe tener un buen fundamento para poder dárselo así. O en dado caso, por ejemplo, te den una historia, un final feo, pero lo recompensan con algo. Creo que ahí es una balanza bastante decente. Pues sí, de hecho sí, o sea, está bien, me diste una gran historia, al final está medio culero, pero, pero pues ya qué, lo tomo. Qué bueno, de hecho, ustedes, ya retomando y sentándonos un poquito más en esos finales desastrosos, ¿qué consideran ustedes que hace que un final sea malo? Que un final sea abierto, que un final de cierre, un desarrollo, un personaje que todos decimos al chile, que no está totalmente desarrollado, ¿qué es lo que lo hace malo? ¿El otro? Bueno, a ver. Yo creo que como referencia podría agarrar uno de los más populares en su momento, que fue Tokyo Bull. Todos sabemos que en cierto punto dejó totalmente a la historia original del manga, a lo que estaba siendo adaptado, pero aún así compares el final del manga, tanto del anime, para mí fue malo en el aspecto de que literalmente todas las temporadas fueron traumas, sangre, ver sufrir a la gente que quieres, para que al final todo acabe en, ¡ay, tengo una hija y todos somos felices! Sí. Entonces, tú, te supone que estás tratando una historia bastante, no sé, cruda, profunda, que se mete en tu cabeza y te haga preguntarte ¿por qué estoy vivo? O sea, ¿qué es el dolor? ¿qué es el sufrimiento? Y... Vivimos muchos niveles de sufrimiento. Sí, demasiados. Este, entonces yo considero que el que abandone la idea original que tenían, por ejemplo, este sí puede ser como que un final malo. Maravilloso. Pues sí, sinceramente sí, o sea, todos como, y sobre todo cuando vas siguiendo el manga a la par del anime, y ves que el manga tomó tu rumbo, y el del manga te gusta más, porque habitualmente, pues, el manga está más adaptado, más cercano a la idea original del escritor del manga, él tiene a su hijito y lo está protegiendo, los que hacen la animación les vale madre, porque no es su hijo. Pero en fin, para ti, Jen, dime qué sería un final desastroso y por qué. Yo creo que un final desastroso, yo lo vengo a venir desde que veo el primer capítulo de un anime. Y que se vuelve a cliché. Ajá, porque, por ejemplo, no creo que me van a asesinar, pero después de volverlo a ver, a mí, Yigoko Shoho, se me hizo muy tedioso, y que al final, no me dio nada. Al inicio, tal vez sí, pero después era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, ya podías pronunciar lo que iba a pasar. Y en lo personal, ese tipo de historias, aunque tiene algunas escenas que dices, bueno, va, pero al final, viene siendo lo mismo. Llegó un momento del anime en que literal los ponía nada más para escucharlo, no le prestaba atención. Entonces, cuando ya pierdes de los intereses del primer capítulo, o desde la mitad de la serie, ya dices, ¿sabes qué? Ya no va a ser un anime que va a dar mucho potencial. O si va a dar mucho potencial, muy pocos se van a quedar hasta el final. Son pocos aquellos que inician bien, y como dice el horror, siguen el hilo de la historia, y terminan con un buen desenlace. Podemos incluso decir que no, los populares, incluso no creo que todos se salven de eso. Pues sí, y qué bueno que tocas los temas de animes populares. Vamos a entrar en un, pues a lo mejor debate, animes clásicos contra animes modernos, contra los animes de temporada, The Man of the Slayer, ahorita Chinguiki no Kyoji, etcétera, etcétera. Lorro, ¿tú qué opinas? ¿Hay cambios en la calidad de estas producciones? ¿O depende del gusto en la historia? ¿Tú qué piensas? Ok. ¿Se me va a salir Love Fangirl en este momento? ¡Tú sácalo! Pero yo creo que lo que más puedo agarrar para este punto es One Piece. O sea, One Piece anime en transmisión, que tiene 23 años, y ya sacaron a relucir, que le quedan otros 6 o 7 años más. ¡Ah, pues! ¡Tú lo mordes! Voy a morir y todavía sigue esta cosa. Yo voy a usar un respirador artificial y voy a seguir viviendo la serie para saber qué es el One Piece. O sea, yo One Piece lo empecé a ver bien ya cronológicamente más o menos a los 13, 14 años. Obviamente empezó con animación de los años 90, entrando a los 2000. Y conforme fui avanzando, obviamente yo fui notando cierto cambio en la calidad, en el diseño, en el cuidado, hasta hace poco que, bueno, hace poco, hablo como de 3, 4 años, metieron otro estilo de animación que ya combinaba mucho con lo que era el dibujo original. O sea, era una mezcla de ambos y queda muy bien. O sea, es demasiado bueno. Eso a nivel de producción y de calidad. A nivel de historia, yo creo que ahí sí se lo llevan los clásicos. Ahorita los nuevos que salen, muy pocos son como que una idea creativa, original, porque en sí, todo lo que sale son cosas que ya hemos visto. Mecas, comedias románticas, el típico personaje chetado que desde el primer capítulo la rompe, entre otras muchas cosas. Entonces, yo creo que es algo que le doy a los viejos, que eran como que historias, ponle que no más pensadas, pero sí, pues eran originales. O sea, no había muchos de esos en aquel entonces. Siguieron la fórmula que funcionaba. Sí, básicamente. Y bueno, y Jen, ¿tú qué opinas de estas diferencias? O sea, ¿qué de los animes clásicos, o qué de los animes modernos es lo que dices? ¿Esto lo hace a lo mejor mejor? ¿O algo diferente, algo fresco? ¿Tú qué opinas? Creo que algo fresco, seguramente, bueno, los que estoy en el mundo del anime, o los que están iniciando, hay una animación, en la persona que a mí no me gusta, todavía no la termino de aceptar bien. Es una animación en 3D, han salido varios animes así. Y las historias de esas animaciones no me convencen del todo, salvo una que dije, bueno, tiene un aire de fate. Dije, va, pero ese estilo de animación que se está promoviendo ya, y que está consumiendo, se está olvidando, bueno, se está tratando de dejar más, el 2D, y se estamos volviendo más 3D, es algo que a mí no me termina de convencer. Estéticamente no lo veo como algo agradable visualmente, se me hace, me recuerda mucho a los MMD, que solíamos ver allá por el 2006, 2010, todas esas animaciones no me terminan de convencer en lo personal, pero eso sí es un nuevo estilo que se está implementando, y creo que hay que darle las oportunidades a quienes guste, pues adelante no es nada malo, y a quienes no, pues también deben recordar que todos los gustos se deben aceptar. Pero yo me quedo más igual con los animes clásicos, por el hecho, no tanto de estilo o de historia, sino porque me marcaron más en la infancia, son historias que al final son base de lo que es ahorita. Como dice Loro, muchas historias son, no copia, pero sí un mix de todo lo que se ha visto hasta ahorita. Muchas historias ya no tienen esa esencia bonita que solíamos esperar, ahorita salieron, por ejemplo, si hablamos de comedia romance, un anime que ahorita se está popularizando, es la de la chica que está haciendo cosplay, que está muy buena la verdad, pero tiene ese toque distinto que estamos buscando, no es el mismo cliché que vamos a ver, el prota se enamora de esto y terminan siendo historias de escuela y al final terminan o no siendo pareja, porque así la mayoría de los hombres los romanes, entonces a eso es a lo que me refiero, necesitan ese plus que estamos buscando. Pues sí, o sea, todos buscamos una historia diferente, si ya lo vi mil veces, pues cuál es el caso de la mil un veces. Toma yo con por el chichote. ¡Jállese los rojos! Auxilio. Que conste, no ocupé decir nada. Pero bueno, hablando de animes modernos, por ejemplo, un anime que ahorita traen mucho en auge es Demon Slayer, que si bien la premisa, como ya habíamos dicho, se está tomando algo similar de lo que ya hemos visto, o sea, por ejemplo, los pilares podríamos recordar a los caballos de su diácuos, son personas que se dedican a hacer, a salvar el día, por así decirlo. Hablando de demonios, podríamos pensar en Inuyasha y todo, ¿cómo se llama? Animes clásicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes les gusta? ¿Lo están siguiendo? ¿Qué dirían? ¿Esto lo hace un anime diferente? ¿Esto lo hace? ¿O simplemente a lo mejor se hizo popular? Porque la animación está muy chida, pero ahorita se está haciendo mucho más comercial. ¿Tú qué opinas, Loro? Bueno, a nivel de animación, obviamente va a ser popular, el estudio que se encarga de animarlo es su flotable, que para los que no saben, también es el estudio que animó Fate, toda la saga de Fate, que tiene una animación espectacularmente hermosa, preciosa, divina, chula, al 100. Entonces, nivel de animación, obviamente iba a pegar. Nivel de historia, no creo que sea la gran cosa, pero como en todo anime shonen, trataron de pensar la escala de poder, pues ponle que no parejo, pero sí que fuera algo innovador. Ya conocíamos el poder espiritual de Bleach, las frutas del diablo en One Piece, el Ki en Dragon Ball, el Chakra en Naruto, respectivamente, muchas más. Aquí, pues, ¿qué dijeron? No, 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 pues vamos a hacer algo que sea un poco más realista, algo que sí se utilice hasta la fecha en ciertas disciplinas, que es una respiración. Solamente que, pues, sí se tiraron por la barda, sacando mil y unas respiraciones, o sea, respiración de la flor, ¿qué es eso? Postura de pagar impuestos en el SAT. Yo he visto esos bebés. Paguen sus impuestos, muchachos. Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Al rato van a tener al SAT afuera de su casa y no van a saber ni por qué, cabrones. Efectivamente, raza joven que va empezando la vida adulta, páguenlo. Apenas si sabemos qué es el RFC y lo confundimos en KFC. Es una chance, güey. No, hija mía. No sabemos cómo sacar un KFC. Ay, pero bueno. Hablando de jóvenes, ustedes y yo somos más o menos de los mismos años de que nos tocó que nos bulearan. Nos tocó que eres otaku, no te bañas. Eres otaku, no tienes amigos. O sea, efectivamente, no teníamos amigos, pero ya era un estereotipo. Pero no por ser otaku. Pero no por ser otaku. Ustedes, ¿qué parte de esto ven en el estereotipo de los otakus de antaño? O sea, ¿qué parte de este estereotipo ven en contraste con los estereotipos del otaku de ahorita? Justamente lo que les comentaba antes. O sea, ahorita hubo una guerra muy curiosa de los otakus que nos dejaban, ya eran los del mal estereotipo, contra los otakus que van. Bueno, la gente que le empezó a gustar el anime. ¿Tú qué opinas, Andorra? O sea, ¿cómo ves esta? Una el estereotipo y otra esta guerra. Ok. Debo decir que, honestamente, cuando empezó todo este conflicto, se me salió lo Karen. Se me salió lo Karen completamente. Lo Karen. Porque es como ustedes dicen, o sea, obviamente yo, pues cuando estaba más chico, no sabía lo que era hacer eso. O sea, yo nomás veía mis caricaturas porque me gustaban, estaban chidas, eran diferentes. Pero ya cuando empezó todo ese como que, hey, que eres rarito, que no tienes amigos, que te van a tragar vivo cuando te cambies de escuela, que bla, 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 bla. O sea, para mí fue como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, nomás porque me gusta eso que tiene de malo. Al punto de que ya cuando me preguntaban, hey, ¿te gusta esto? Yo era como, no. No. El chile, no, me estás confundiendo, pa. Es mi hermana. Entonces, ya cuando, ya cuando empezó esto de que, o sea, yo creo que más que nada se empezó, se dejó de ver tan mal por las cosplayers que muchas están divinamente hermosas. Entonces, yo creo que eso ayudó a que muchos lo dejaran de ver como que era de gente rara, ¿saben? Ya después, ya saben, pandemia, TikTok, mucha gente que empezó a subir sus videos hablando de esas cosas. Entonces, como que se empezó a hacer un poquito más normal y más normal y más normal. Incluso, yo induje a mi prima de 15 años y a mi primo de mi edad a que empiecen a ver más animes. y se me hace chido por ellos porque están descubriendo cosas nuevas, cosas que les están gustando, pero sí siento que que no se vale cuando cuando alguien dice ay, es que me molestan. Ok, ¿qué te hacen? Ah, pues que me dicen que no soy ataco de verdad. Güey, estás en la puta gloria, o sea, no sabes lo que es que te molesten. Sí, sí, o sea, es como de, güey, yo hubiera dado todo por estar en tu lugar cuando todos descubrieron que veía animes, no, o sea, entonces, más que nada por eso se me salió lo que, Karen, ya cada quien tiene sus propios gustos. Pues sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos viendo la perspectiva del me molestan porque soy otaku nuevo o porque, y bueno, y esa es otra que quiero preguntarte a ti, ¿qué te hace otaku? Porque ahorita con esta guerra lo que vimos es que un chingo de raza empezó con un es que no eras otaku porque no has visto Dragon Ball, es que no eras otaku porque no has visto más de 100 animes, como que güey, yo sinceramente hace un chingo de tiempo perdí la cantidad de animes que estuve viendo, yo, de mis primeros proyectos de programación fui a hacer una base de datos con más de mil nombres de animes que empezaba a ver, este, así que, pero nunca vi Dragon Ball, así que, yo no soy otaku, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué es lo que hace otaku a un otaku? Sí, le diste a mí mero mole porque hasta hice un video sobre eso. Dilo, sácalo de tu ser, hija. En fin, ¿verdad? No, no, o sea, técnicamente nadie es mejor que nadie, no, ni porque tengas 100 animes y hayas visto, no, es que yo ya lo vi desde los 3 años y tú me hacías bullying y ellos me hacían bullying, entonces yo soy mejor, no, qué chica su madre, así, literalmente, ¿por qué? Cuando tú tenías 6 años y estabas en tu mundo mágico, estabas viendo los animes de moda. Naruto, en ese momento estaba en la televisión, Dragon Ball, en ese momento estaba en la televisión, son las redes, bueno, los aparatos tecnológicos que teníamos más a la mano y con los que podíamos ver eso. Ahorita ha cambiado todo, ahorita pues tenemos las computadoras, entonces son cambios nada más, solo se cambia de aparato, están saliendo nuevos animes, pero son los que ahorita están haciendo el boom, los nuevos, entonces, técnicamente nada te va a hacer mejor que otra persona, tampoco el hecho de que no hayas visto Dragon Ball, no hayas visto los clásicos, por decirlo así, te va a hacer peor, inclusive, ni siquiera, aunque no te guste el mismo que le gusta a la otra persona, te va a hacer peor, entonces eso es algo que todos deberían entender, hasta los que nos hicieron bullying, hasta aquellos que nos hicieron bullying que ahora están viendo, deberían entender todo eso, que no porque este, que al final todos somos de la misma comunidad, que si haces cosplay, chido, qué bueno que te está gustando el cosplay, yo te ayudo, yo te enseño, pero esa es la idea que quiero dar a entender, al final todo el mundo son un equipo, si tú no ves este género, te recomiendo tales cosas, si tú no ves tal cosa, no veas esto, no veas Boku no Pico, no caigas en ese, pero cosas así que se van haciendo mami, pero desde, pero se vuelve siendo, o sea, en vez de volver a una comunidad tóxica, lo están volviendo, o sea, bueno, en vez de volver a una comunidad bonita, lo están volviendo a una comunidad muy tóxica, como sus ex, yo creo que de ahí viene, pero bueno, ¿tú qué opinas? o sea, siguiendo el tema de que te hace un otaku, este, es, ¿cómo decirlo? ¿por válido el hecho de esta raza que ha visto un anime y se proclama otaku y luego se queja de que lo moleste? Que bueno, también empezó la guerra de, a mí me molestaban más cuando veía anime hace cinco años, empecé a hacer detalles, ¿tú qué opinas? o sea, saca tu sentir. Ok, yo más que nada cuando alguien me dice soy otaku verso otaku, dejo tantito mi modo Karen y uso este cerebro que me fue otorgado en la vida y le explico que no, que ni él ni yo somos otaku, porque si supiera la definición de otaku no estaría diciendo las cosas es una ligera. Una persona otaku es una persona obsesionada, pero obsesionada mal pedo. Entonces, eso es lo que cargó primero. Ya después si no lo quiere entender y si quiere seguir usando la palabra, pues como de, bueno, tú sabrás. Pero pues realmente yo no tengo tanto problema porque es como de, dude, mira lo que quieras ver, déjeme a mí lo que yo quiero ver y seamos todos felices, por ejemplo, sí, miro anime, un chingo más el que debería, pero a mí todo lo que es yaoi y yuri no me entra ni a putas. Échate un yaoi. No. Vete, yunyo romántica. Está bonito. No he visto Given, no lo voy a ver jamás. Unionize, que técnicamente no he soñado hoy. Sí lo es, según yo. Banana Fish. No. Entonces, les digo, cada quien, cada quien, o sea, a mí no es fácil. Tenía que molestarle para hacer el podcast. Síguele, síguele, síguele. Continúa, los dueños te escucharon, no te apuntes. Tengo una lista larga de yuri, no te preocupes. Mira, very funny. No, ya, continúa. Todos los que están mencionando, ya me los han dicho mis amigas. Gracias, no los voy a ver jamás. Pero si tú así está bonita. Este, se me fue el pedo. Sí, a eso era lo que quería llegar. Yuri, hija, tenemos que seguir con el podcast. El Yuri y el yo no te entran ni a putas, tú quieres ver lo que, bueno, tú ves lo que quieres ver y cada quien ve lo que quiera. continúa, hijo, ahí está. Ah, ok, entonces, pues sí, básicamente eso. Entonces, no creo que haber controversias. Como Ian dijo, o sea, esto realmente de que se haga una comunidad un poco más consciente del daño que nos llegaron a hacer a los que tenemos pues más tiempo viendo, lo están haciendo más tóxico y lo quieren hacer, o sea, los que antes fuimos buleados, ahora quieren bulear a los que están empezando a aceptar y ver esto como algo normal. Entonces, de cierta manera lo comprendo no por la parte de la venganza como hice ya, sino por la parte de que cualquier comunidad, cualquier grupo de fanáticos va a tener esa parte tóxica. Fútbol, basquetbol, cantantes, lo vemos mucho con las fanáticas de BTS que están bien divididas entre las que dicen, no, es que nosotros somos bien y luego están las que pues todos sabemos que no están tan bien, ¿no? Un saludo. Que bueno, el tema del fanatismo lo encuentras en todos lados, cualquier comunidad grande va a tener su sector culero, pero bueno, y hablando de cosas a lo mejor chidas, a lo mejor medio culeras, anécdotas otaku. ¿Qué anécdotas otaku tienen? Que digan, esto me pasó porque me gusta el anime. Jen, échatelo, saca tu sentido. A mí me iban a raptar por haber hecho un cosplay. Ok, lo entiendo. O sea, pero, como no soy muy alta, como muchos ya sabrán, si te cae ese señor lo rojo. Cinco son güeyes. No, no me da ni puta gracia. Yo estoy de la misma altura que Jen. Pero continuamos. Yo había hecho un cosplay de Bokaloi, en ese entonces era mi primer cosplay de Bokaloi, había hecho Agumi Mefoy, pero en chiquita. Entonces, recuerdo que había, bueno, aquí en mi ciudad habían organizado un tipo, una tipo fiesta, creo que era fiesta otaku, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero era un evento que solamente se iba a hacer una vez. y recuerdo que yo conocía a uno de los, por decirlo así, jefes, dirigentes que estaban ahí, pero no como tal le había confirmado que iba a ir. Entonces, yo recuerdo que nada, fui por mi refresco con una amiga mía y de repente desde la otra esquina gritaron, no mames, y mi nombre. ¡Qué verga! Auxilio. Sí, pero son cosas que hasta la hora los cuentas y dices, es gracioso, ¿no? Porque te querían raptar y sí, como estaba chiquita me podía encargar fácilmente. Entonces, ¿Estabas? Ahí ese. Pero al final te terminas riendo de eso porque ya después ya no me volvió a hablar el chico, lo terminé bloqueando. Hiciste bien, hija mía. Pero bueno, ¿Lorro? ¿Alguna anécdota? ¿Otaku? No quiero que sea tan dramático. Bueno, es que las dos son dramáticas. Tú dé, échatela. ¿Qué prefieren? ¿Que sea sobre una ex o de que casi me expulsan de la secundaria? Échatela de la secundaria. Ah, ok. Bueno, pues yo en la secundaria ya para mi último año encontré un grupito de amigos entre los tres años de la secundaria, o sea, primero, segundo y tercero, pues, que compartimos gustos, obviamente. Ok. Entonces, a la hora del receso siempre teníamos como que un spot atrás de los salones el que usábamos para platicar, este, decir, no sé, ¿viste el último capítulo? entre otras cositas. Una vez, fuimos normal, como siempre, yo estaba con un compañero, porque no puedo decir que hasta la fecha sea amigo, compañero. Él no estaba completamente dentro de sus casillas y digamos que yo en aquel tiempo era más idiota de lo que soy ahora, por decirlo de manera bonita. Entonces, yo le seguía mucho el rollo a este morro. Un día, no sé por qué le dio la loquera, y les digo, o sea, cuando les digo que no estaba bien de sus casillas, se metía mucho en su pedo, o sea, él sí veía, no sé, un pinche anime de peleas, ese güey se metía, le transportaba a ese pinche anime en la vida real. Ah, ah. Entonces, un día en el receso, estaba la verdad, pues obviamente por la que estaba peladísima escaparse de la escuela, y varios árboles que hacían que las copas hacían que, pues, sí hubiera como que bastante obstrucción. ¿Por qué obstrucción? Bueno, este compañero lanzó varias ramas gruesas desde un árbol, y yo, por graciosito, por idiota, le seguí la cura. Acto seguido, son altimbrazos de que se acabó el receso, vemos hacia la reja de salida, y vemos que está el profesor de soldadura, del taller de soldadura, mirándonos fijamente. Pero con cara de valieron madres a más no poder. Obviamente, en cuanto yo lo dije, ya cagué, le dije al güey, güey, ¿sabes qué? Démonos vuelta, vámonos en chinga, tu profesor nos anda viendo. Y sí, en priega, nos fuimos, sacamos la vuelta por donde pudimos, porque en cuanto nosotros nos movimos también, el profesor se empezó a mover, nos estaba casando como tiburón hambriendo. Entonces, me fui en chinga a mi taller, ese güey al suyo, malamente para él, era su profesor de taller. A los 15 minutos de haber entrado a taller, van, tocan la puerta del mío, no, pues que ando buscando a Adrián. Y yo, ¿qué pasó? Nos habla el profesor de soldadura. Perga, dije. Vamos. Y así, lo primero que hice, ¿qué andaban haciendo? Yo como de, ¿qué digo? Me trabé, literalmente empecé a tratar de amudear. Y yo, o sea, literalmente, cuando dije, no, es que no puedo mentirle, me empecé a disculpar inmediatamente. Estaba como de, perdón, no era nuestra intención. Pero como que no escucho el viejo, porque en chinga mi compañero se metió y dijo, no, es que nosotros nomás estábamos ahí y unos morros empezaron a lanzar palos. Y yo como de, sí, lo que él dice, lo que él dice. Y ya en eso, no, pues quiénes eran, quiero que me los traigan, los voy a expulsar. A la vez. No, pues es que no sabíamos, pero eran unos morros de segundo y ellos se fueron, o sea, aventaron al palo y se fueron. Total, ya, nomás nos dice, quiero que salgan a todos los salones, me busquen a los morros, me los traigan, que voy a hacer que los expulsen. Que porque la habíamos pegado. Dice, no sé, la verdad, pero dice. estuvimos como media hora haciéndonos pendejos por toda la escuela hasta que una prefecta nos vio, nos pregunta qué pasó, nosotros, no, pues es que el profesor de soldaduras nos mandó a buscar unos morros que andaban lanzando palos y pues que le pegaron. y la prefecta, ¿saben de qué salón son los niños? No, no sabemos. Vayan a su salón, profesor loco, quiere que anden haciendo imposibles y yo como de, pues bueno. Y ya, así fue como me salvé de una expulsada de la escuela por andarle siguiendo el rollo a uno de mis amigos otakus de aquella época. Válgame el señor. Pues bueno, con esta bonita experiencia nos quedamos en este tierno podcast, ¿verdad? Moraleja de la historia, señores, no le anden haciendo caso a sus amigos y saben que están medio zafados. Y menos si están en secundaria, es cuando vienen las ideas. Exacto, parece buena idea. Si tienes entre 12 y 15 años, es más, entre 12 y 20, si parece buena idea, dúdalo, güey, no es buena idea probablemente. Tengo 22 y lo confirmo. A huevo. Pero en fin, muchísimas gracias por estar con nosotros los rollo. Muchas gracias, Jen, por estar en este bonito podcast. Y pues, les recuerdo, muchachos, que tenemos todas nuestras redes sociales, que nos den mucho amor, que se suscriban al canal de YouTube. En alguna parte se pondrán aquí las redes sociales también de nuestro querido Loro. Y pues, magia de la edición, ¿verdad? Así que, sin más, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les guste y que nos vean en otro podcast. Así que, pues, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!